Frente a los daños ocasionados en el sector conocido como obras públicas, a la red semafórica por distintas manifestaciones realizadas el fin de semana, la Inspección de Tránsito y Transporte dio a conocer las afectaciones y la valorización de los daños causados. Hacer una revisión de los puntos semafóricos del lugar, también hicimos un acompañamiento muy importante el fin de semana en lo que fue darle movilidad a los vehículos pesados por la 28 debido a las puestas que se presentaban el día sábado. Ese mismo día sábado de las protestas donde se dio la movilidad por la 28 para los vehículos pesados tuvimos el daño de la red semafórica, esa intersección de obras públicas como lo conocen, se hizo una evaluación de daños en donde se estimó más de 100 millones de pesos los daños con la tarjeta de potencia, la tarjeta como tal de programación de los semáforos, las luces de los semáforos, las carcasas de lo que contempla la red semafórica. Esto con base a unos precios que da TINSA, que es la marca, por así decirlo, de los semáforos. El director Gustavo Angarita de la Inspección de Tránsito y Transporte manifestó que la Administración Distrital está llevando a cabo la denuncia de estos bienes públicos. Frente a eso también cabe decir que hubo una instrucción muy precisa por parte del señor alcalde de hacer la denuncia respectiva, frente a estos bienes que son del Estado, que obviamente se pagan con impuestos de los ciudadanos. La inspección de tránsito espera intervenir y arreglar estos semáforos de esta intersección vial debido a que es una arteria principal de la ciudad.